Se da la partida de la última del programa. De inmediato Lido Prince por fuera y a su costado Pachentro busca en la punta. Cerca se ubica Portada. En el grupo se aprecia a Asador por el lado de afuera. Muy cerca se ubica Superpiaba. Más atrás Buenos Tiempos, Punta Aranchero, Forza Toscana. Han recorrido los primeros 300 metros. Pachentro, Lido Prince pelean la punta. Muy cerca ganando terreno se aprecia a Asador. En el grupo Punta Arancheros y Superpiaba. Faltando exactamente 400 para la meta. Hay pelea en la delantera. Pachentro por el lado de afuera lo hace Lido Prince. En el tercer puesto acercándose Asador. Y por dentro ha comenzado a ganar terreno Albricias. Último 150 sigue avanzando Albricias por dentro para igualar y dominar. Albricias pasó de largo. Asador en el segundo lugar. Van llegando a la meta tercera portada. El cuarto puesto para Pachentro. Luego Lido Prince. Más atrás Buenos Tiempos, Punta Aranchero. Toni Kroos gana la última carrera del programa. El número uno Albricias. Con la monta de Jaime Cabezas.